Tenemos una nave que va a 300.000 km por hora. La distancia de Tierra a Centaurus, pon aquí, voy a poner la estrella Alpha Centauri, es de 4,22 años luz. La de Centauro a Régulo es de, me lo invento, 150 años luz. Y luego de Régulo a la Tierra, no puede ser tanto, tiene que ser menos, porque de Régulo a la Tierra hay 78 años luz. Bueno, voy a poner que es, por ejemplo, 50. Y me dice cuánto tiempo dura nuestro viaje en esa nave. ¿Vale? ¿Qué hago? Esto es una distancia, ¿vale? Esto es una distancia. ¿Un año luz? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. ¿Vale? Entonces, en un año si recorre 300.000 km por segundo, recorrerá 300.000 km por una hora que tiene 3.600 segundos, por 24 horas que tiene un día, por 365,25 días que tiene un año. Eso es, los kilómetros que recorre. ¿Por qué se va manteniendo de 1.000 km? Son 9,46728 por 10 elevado a 12 kilómetros. Entonces, 4,22 años luz, ¿cuántos kilómetros son? Pues serían esto por 4,22. Esto es un año luz. Por 4,22 son 4 por 10 elevado a 13 kilómetros. Voy a calcular las distancias en kilómetros. 50 años luz sería 50 por 9,46. 728 exponente 12. Que son 7,3844784 por 10 elevado a 14 kilómetros. Voy a sumar todos los kilómetros y me da esto más 4,73364 exponente 14 más 4 exponente 13 es 1,25 por 10 elevado a 15 kilómetros. Y ahora para saber cuánto tardo, divido. ¿Qué hago para calcular cuánto tardo? Esto entre esto, divido. El tiempo es el espacio partido la velocidad a la que voy. Y esto me va a dar en horas, ¿vale? ¿Tardo? 4,172,706,133 horas. 4,172 millones de horas. Pero en horas no es una unidad perra. Perra, perra. Es una unidad perra. Se puede pasar años. Lo voy a pasar años. ¿Cómo? Pues lo divido. Entre... Entre... No. Lo divido entre... 24 horas que tiene un día y 365,25 días que tiene un año. Dividido 24 por 365,25 es 476.010 días. Digo, años. Qué pazote, ¿no? Medio millón de años. Como comprenderéis, esa velocidad es ridícula. ¿No lo ves? 476.000 años. Es que no está lejos. Es que vamos lento. Si la gente se dedicara un poquito más a estudiar y un poquito menos a... A ponerse camiseta de Gandía Short, llegaríamos antes. Pero no por nada, por llegar antes, sino por si pega un bombazo a la tierra y se carga, pues ya tenemos otro sitio donde ir. Sí. Bien.